Señoras y señores, ya estamos con Mary. Mary, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz, porque ahora les puedo decir a todas las mamás, a las amas de casa, que están viendo el programa en este instante, que hoy, ¿qué nos ha traído Mary? Hola Andrés, señores, señoras, ¿cómo están? Hoy día te he traído un arroz a la jardinera con una milanesa de pollo. ¡Cristo! ¡Qué rico! Cuéntale, por favor, a ver. Claro, te voy a contar. Arroz a la jardinera, cocinado y aderezado con pimienta Mary. Pero acá... Por favor, hagan una toma del arroz, parece una... Miren, parece... No te voy a invitar, pero mira. Y acá hay un secreto que no es más secreto. Esta milanesa de pollo es milanesa de pollo Andrés, inspirada en ti. ¡No! ¡Mentira! ¡Wow! ¡Me estás matando! Te juro. ¿Qué le echaste a esta milanesa? La milanesa de pollo, primeramente está aderezada con un poquito de pimienta Mary y mucho comino Mary. El toque Andrés. Y sal. ¡Ah! Me sorprendió. Pimienta y comino Mary. Pura pimienta, puro comino, de la mejor calidad. Son ideales para darle el más delicioso sabor de tu comida. Tus guisos, estofados, adobos, escabeches, frituras, parrillas, las ensaladas y el ceviche con pimienta Mary. Quedan realmente espectaculares. Y para el arroz a la jardinera con un poquito de pollo frito también, por supuesto, para que se salga delicioso. El comino Mary, recuerde que en estos momentos de prevención, evite por favor los condimentos a granel. De ninguna manera porque ustedes saben que puede ser muy peligroso. Señoras y señores, mejor, ya sabe, compre pimienta y comino Mary. Ustedes ya saben, una de las mamás ya me comienzan a preguntar en los mercados cuando voy o cuando voy a Vivande. Me dicen Andrés, estoy cocinando con Mary con todo lo que usted nos dice si es verdad. Delicioso, maravilloso el sabor. ¿Por qué es más delicioso el arroz a la jardinera con Mary? Porque está aderezado con pimienta Mary, que es puro sabor. Realza los sabores de la comida del pollo frito, ni te cuento, porque el apanado es un apanado súper especial. El apanado... Que tiene avena y también tiene comino y pimienta Mary. Mmm. Y por eso sale crocantito. Mmm. Sí, se ve espectacular, ¿ah? Se siente. Se siente claramente la pimienta. Y el comino Mary. ¿Cuál es tu secreto para el sabor a este pollo frito? El secreto es cocinarlo con pimienta y comino Mary, pero por sobre todo tiene mucho comino Mary, que es el secreto de Andrés. Eso. Ah, mira que ya los expertos han tomado tu consejo y esa lección que nos diste de pollo y de carne que quedó espectacular. Aquí está. Aquí está. Un bello grande para tu madre y para todas las ceñitos que nos están viendo. Gracias. Pimienta y comino Mary. ¿Quieren saber más? Adelántete ahí. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad. Pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un súper precio. Pimienta y comino Mary. Sabor y calidad. Pimienta y comino Mary. Pimienta y comino Mary.